Música Hey buenas a todos soy Marx y hoy os traigo un video para daros a conocer una iniciativa que una empresa francesa llamada Leky Cuyo lema es Back to Basics, de vuelta a lo básico, vale, de vuelta a lo antiguo Ha empezado a ser, vale, si vamos a su web Leky.fr, servidores franceses y vamos Nos sale aquí Technicolor con colores cambiados y originales Lo que nos interesa es, aquí veis que hay una lista de móviles y aquí pues Super Nintendo, Super Nintendo Games y Game Boy Lo que vamos a... Más estridentes Y te va como de obsequio una copia original de Super Mario World, vale Una es NES, hay como he dicho en color amadillo Verde, anaranjado y azul celeste, vale Hay estos cuatro colores, todos con una copia de Super Mario World Super Mario... ¿Cómo era? ¿Super Mario? Yo si estoy aislando Super Mario World Y lo que más me ha llamado la atención es el precio, 150 euros Una SNES remasterizada con una copia de Super Mario World Además, mirad como lo hacen las consolas, mirad Estos son partes de consolas, aquí vemos parte de... Esto rosado, es una... Joder, siempre igual, macho, siempre que grabo Esto es una parte de Game Boys, esto son partes de Game Boys Como vamos a ver aquí, también hay partes de Game... También fabrican Game Boys En Technicolors Game Boys, vale ¿Ves? Game Boy Pocket Las hay de color amarillo Verde Blanco Bueno, plateado y negro Pero mirad el acabado, está muy bien el acabado Está muy bien Sí, me gusta 80 euros con una copia del Tetris Esto... Para hipsters Para modernos de estos Esto también son partes de SNES Game Boys Incluso móviles hay De estos antiguos Motorola StarTag Ericsson Pero bueno, eso Da igual Es que cobrar 150 La consola os puede costar Mi Cash Converters 30-40 euros Como por allí más o menos Por ahí incluso más baratas Comprar una consola de estas Que te vaya con todos los componentes Pasar una capa de pintura por encima así barato Mirad, es que Diferentes partes de SNES Mandos Incluso Estos son Game Boys Vale Estos son las carcasas de Game Boy Lo único que hacen es Mirad, ¿Ves? Los colores Ahora hay estos También por lo que veo Esto... ¿Qué es? ¿Teléfonos? Bueno, esto ya da igual Pero es que Cobrar 150 euros Lo que vale Una Wii No sé cuánto valdrá La Wii ahora mismo Pero Una Wii valdrá 100 euros Ciento y pico Lo que vale Por ejemplo La 3DS Casi Casi lo que vale La 3DS No sé si tendrán Permiso de Nintendo Por hacer eso Por sacar SNES A 150 euros Solo Pintadas Con... Bueno, vale Tienen un bonito acabado Pero Incluso venden originales Si vais aquí En original Os encontráis Game Boys Así tal cual La primera Game Boy Color Con un juego de Tetris Por 80 euros Es que por 80 euros En el Cash Convertis Yo me compré una Game Boy Color Yo me he quejo Sobre todo del precio 150 euros De esta remasteriza Otra vez Otra puta vez Si os queréis comprar Una de estas Super Nintendo Remasterizadas O una Game Boy O algo O un juego Pues Pasados por la página web De Leky Pero es que creo Que por hacer solo esto Es que es pintar Desmontar la consola Pintar Las carcasas Y ya está Y los chips Y los chips Pues todo igual Es todo igual Es una consola Pintada Y ya está Y te cobran quizás De la pintura Que puede valer No sé Unos 20-30 euros Pues te cobran 100 No sé Super fuerte Pero en fin Os dejo la página web En la descripción Por si os queréis pasar Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Like Bueno me gusta Comentad que os ha parecido Que os parece Esto super raro Si os compraríais Unas NES O una Game Boy De estas Y pues nada Suscribos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós